¡Salen los participantes de esta prueba! Allá vienen a recorrer los primeros metros, se está quedando Papá René muy lejos en el último puesto. A recorrer los primeros metros y viene por la parte interna el ejemplar Peter Speed a pelear en el primer lugar con el caballo Marcelino. Y en el tercero viene buscando ubicación Avanti Son, igualmente viene por dentro Ron K con Ruben Bray. Otro que se viene incorporando por fuera Soya Pangou, este se queda a unos cinco cuerpos de la punta, un poco retirado donde el ejemplar Only First. Igualmente trata de recuperarse por dentro el ejemplar Papá René cuando comienzan el giro del último codo. Hay pelea por el primer lugar, el ejemplar Peter Speed por la parte interna. Sin embargo sigue insistiendo el caballo Marcelino cuando están entrando ya en la recta final. Máxima emoción con Peter Speed peleando el primer puesto, sin embargo no cede en pelea el caballo Marcelino. Sigue peleando por el primer puesto Marcelino y Peter Speed en pelea por el primer puesto. Está dominando ligeramente el caballo Marcelino, insiste por dentro Peter Speed, Ruben Bray en el tercero. Está dominando el caballo Marcelino y toma ventaja en el primer lugar. Marcelino adelante, Peter Speed en el segundo, Ruben Bray en el tercero adelante, el seis. Ganó Marcelino en el segundo, Peter Speed, tercero para Ruben Bray en el cuarto Only First, quinto Sollapangou. Luego King Guavivo con Niño Matías, el caballo Papá René Ronca. Llegó Avanti Son en el último puesto. Gracias. 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 Gracias.